Lo que queremos hacer en este video es aprender a construir ángulos congruentes, y lo haremos, por supuesto, con un bolígrafo o un lápiz. Usaré una regla y luego usaré una herramienta conocida como compás, que se ve un poco sofisticada, pero nos permite, al presionarlo un poco, dibujar círculos o arcos perfectos de un radio determinado. Nos apoyamos sobre este pivote de aquí y luego usamos la pluma o lápiz para trazar el arco o el círculo. Entonces comencemos con este ángulo de aquí, y voy a construir un ángulo que sea congruente con él, así que permítanme hacer el vértice del segundo ángulo justo aquí, y luego voy a dibujar uno de los rayos que se originan en ese vértice. Voy a poner este ángulo en una orientación diferente sólo para mostrar que ni siquiera tienen que tener la misma orientación, entonces se verá algo así. Ese es uno de los rayos, pero ahora tenemos que averiguar dónde colocamos el otro rayo para que los dos ángulos sean congruentes, y aquí es donde nuestro compás será realmente útil. Lo que voy a hacer es colocar el pivote del compás justo en el vértice del primer ángulo, y voy a dibujar un arco como éste. Lo que es útil acerca del compás es que podemos mantener el radio constante, y pueden ver que interseca los dos primeros rayos en los puntos, llamémosles B y C, y llamaremos a este punto A justo aquí. Y ahora que tengo el compás abierto con el radio exacto, déjenme dibujarlo aquí. Esto no nos permitirá dibujar el ángulo todavía, pero primero permítanme dibujarlo así. Está bastante bien. Llamemos a este punto D y llamaré a este E, y queremos averiguar dónde colocar el tercer punto F para poder definir el rayo EF, de modo que estos dos ángulos sean congruentes. Lo que podemos hacer es tomar el compás de nuevo y fijar la distancia entre C y B, ajustando el compás. El pivote está en C y el lápiz está en B, así que tengo justo esta distancia. Conozco esta distancia y he ajustado el compás de manera que pueda obtener esa misma distancia aquí. Y ahora pueden imaginar dónde voy a dibujar ese segundo rayo. Puedo dibujar el segundo rayo comenzando en el punto E justo aquí, pasando por el punto F, aunque lo puedo dibujar mejor. Así se vería el segundo rayo. Ignoren esa primera línea que dibujé. Estoy usando un bolígrafo, no les recomiendo hacer eso. Lo estoy haciendo así para que puedan verlo mejor en este video. Ahora, ¿cómo sabemos que este ángulo es congruente con este ángulo justo aquí? Bueno, una forma de hacerlo es pensar en el triángulo BAC y el triángulo, llamémoslo DFE, este triángulo justo aquí. Cuando dibujamos ese primer arco sabíamos que la distancia entre AC era equivalente a la distancia entre AB y mantuvimos el radio del compás igual, entonces sabemos que esa es también la distancia entre EF y la distancia entre ED. Y luego, la segunda vez, cuando ajustamos el radio del compás, sabíamos que la distancia entre BC era la misma que la distancia entre F y D, es decir, la longitud de BC es igual a la longitud F y D, por lo tanto está muy claro que tenemos triángulos congruentes. Los tres lados tienen la misma medida y, por lo tanto, los ángulos correspondientes también deben ser congruentes.